¡Buenos días! Bueno, nosotros continuamos con más del programa en la mañana de este día viernes. Buenos días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y por acá tenemos el gusto de tener en nuestro set a mis estimadas Gélica Espinales de MediNaturals. Con ella vamos a hablar de cómo la acupuntura te ayuda para la parálisis facial. Por favor, pongamos mucha atención y más si usted quedó con secuelas y le dio una parálisis. Y es muy importante. Estimada Gélica, buenos días. Buenos días, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación siempre. Pues vamos a empezar, ¿qué es la parálisis, verdad? La parálisis facial periférica en sí que vamos a hablar, o parálisis de Bell como se conoce, es una inflamación a nivel del nervio que controla los músculos faciales. Esta es una causa idiopática, se dice, o sea, puede ser cualquier causa. Puede ser un estrés, una extracción dental, un virus. Normalmente en medicina general ese tratamiento te mandan vitaminas y algún antiviral. Pues porque la causa es... Una infección. Una infección puede ser cualquier causa y puede ser a cualquier edad. Hasta los niños pueden padecer, una persona muy anciana, joven, mujer, en cualquier edad. Ok, hay manifestaciones, hay diferentes tipos de parálisis facial. Hay diferentes. Yo te pregunto porque cuando hablamos de parálisis facial, pues nos da temor, pues, porque sabemos que cierto lado de nuestro rostro va, obviamente, a tener dificultad de poder tener gesticulación. Pero puede ver, muchas veces dicen que a uno se les manifiesta más y en otro no tanto, pero sí tienen una parálisis. Sí, así es. Es que puede ser periférico o central, o sea, puede ser en un lado de la cara o en ambos, o puede verse más afectado el ojo o la boca. Pero generalmente la parálisis de Bell que se caracteriza es la mitad de la cara y los síntomas pueden ser que no puedes subir la ceja, no puedes moverla, no puedes cerrar el párpado, no puedes sonreír, pues sonreís y se te queda la cara hacia abajo, pues la mitad del labio. Tomamos agua y... Se cae el ojo de esa comisura porque está totalmente paralizado el músculo. ¿Cómo ayuda la acupuntura en esto? Porque yo, pues, no es la primera vez que lo escucho, igual le estaba diciendo, pues, tenemos varias personas que han pasado por esto y han ocupado la acupuntura para poder, obviamente, ayudar a revivir, no a revivir, pero ayudar a animar a sus nervios. De hecho, el efecto de la acupuntura es tonificar y mejorar la movilidad del músculo porque esto se va perdiendo y, obviamente, cualquier músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, entre más tiempo pasa, hay más dificultad para... Bueno, ahí estamos viendo en pantalla que también, aparte de las agujas, utilizamos la electroestimulación, que era lo que estábamos viendo, que se colocan unos electrodos porque esto potencia el efecto de la aguja y ayuda a que se tonifique el músculo para que él vaya recuperando esa movilidad y esa tonicidad que perdió. También... Pero me imagino que la terapia va en base a cómo es la parálisis. O sea, si se mira reacción desde la primera terapia, pues, obviamente, va bien. Pues, de hecho, eso en cuanto a las sesiones, porque se puede hacer cada tres, cuatro días o cada dos días, dependiendo del tiempo del paciente, pues, y de la recuperación que quiera. Pero otra característica del tratamiento de acupuntura es que se coloca en los dos lados de la cara, no solamente en el lado afectado. Entonces, las agujas se colocan, si estamos hablando de, por ejemplo, en las cejas, se colocan en las dos cejas, igual en las dos mejillas, en las dos alas de la nariz. Sí, son los puntos, es en toda la cara, no es solamente en el lado afectado. El estímulo eléctrico sí solamente se coloca en el área afectada para potenciar el efecto de las agujas. Esto va acompañado, obviamente, yo sé que ustedes nos han mencionado cada vez que nos acompaña, que ustedes le dan un seguimiento y le dan también una pre-consulta, perdón, el poder conocer las circunstancias que crearon. Exacto, una historia clínica. Una historia clínica, correcto. Esto significa que ustedes también le dan estos tips y herramientas para que la persona, no estando ya en terapia, obviamente, en los días que tiene que estar en reposo, haga ejercicio en la posibilidad que pueda. Porque hay personas que le mandan a hacer movimiento, o él mismo estar con su mano tocándose para tratar de estar estimulando el área, y tratar de mover lo más que uno pueda. Eso ayuda. Sí, exacto. De hecho, se combina lo que es la acupuntura con el masaje. Ok. Y también se le enseña al paciente ciertos tipos de masajes que ahí pueden estar viendo en pantalla, algunos ejercicios también que se le explican al paciente, como ir soplando, como ir levantando las cejas, aunque solo levante una, pero ahí está el movimiento, aunque sea mínimo, o que lo vaya haciendo él con sus manos, se le va explicando, porque este tipo de padecimiento necesita una terapia bastante intensiva. Muchas veces la persona, la mayoría, no es que siempre sea, es por una circunstancia que es un estrés. Bastante fuerte. Actuaciones que obviamente están en el día a día, que puede crear que la persona se manifieste todo lo que está sintiendo en una parálisis. Entonces, a la persona que le ha dado una parálisis facial, posiblemente, después de recuperarse, esta persona no está cambiando su hábito, puede volver al mismo entorno, vuelve a lo mismo traición del laboral, que muchas personas sufren estas parálisis faciales por una circunstancia laboral, puede, por mucho estrés. ¿Puede volver a sufrir de parálisis? Sí, perfectamente. ¿Puede volver más propenso a sufrir de una parálisis? Sí, de hecho, se hace, por eso la historia clínica, y se hace de una manera integral el tratamiento. O sea, si vemos que es causado por alguna causa de estrés, entonces también se trata el estrés. Y tratamos de que el paciente cambie algunos hábitos, ya sea caminar, hacer un poco más de ejercicio, o que busque algo que lo pueda despejar un poco, porque el estrés y los problemas, pues, no van a desaparecer. Si no es la forma que la persona lo va a percibir. Ok. Bueno, esto, obviamente, más o menos cuánto dilata la terapia, la sesión, cada sesión cuánto dilata, porque usted mencionaba que toda independencia como va a la recuperación del paciente. Pero la terapia, ¿una hora, media hora? No, dura entre 25 minutos o media hora. Ok. Porque no es mucho el estímulo que se puede hacer en el rostro, porque igual es bastante sensible. Bueno, lo otro bien inteligente es que, obviamente, si ya sufrieron una parálisis, ¿se lograron medio recuperar porque quedaron con una secuela? ¿Esto también les ayuda? Sí, de hecho, ayuda mucho en lo que son las secuelas. Es importante, sí, tratarse a tiempo, porque, como te digo, pues, el músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, la recuperación posterior puede ser un poco más complicada, puede ser más tardada, que si el paciente acude desde que empieza a ver los síntomas. Ok. ¿Dónde está ubicado Medi Natural para que se puedan, nuestros videos televidentes, buscar, hacer su cita de EDA y tener una consulta para este tratamiento? Porque muchas personas, pues, pueden haber pasado por esta situación de estrés, producto de una pandemia. Exacto. ¿Cómo lo pueden contactar? Estamos en Bolonia, de la óptica nicaragüense, una cuadra al este, una y media al sur. Nos pueden buscar en las redes sociales como Clínica Medi Natural y nos pueden llamar o escribir al WhatsApp 5823-3403. Siempre estamos trabajando con previa cita. Escucharon, entonces, con previa cita usted llama y así puede hacerse ya su consulta para poder ser atendido y que mejor con expertos en la materia como nuestros amigos de Medi Natural que está hablando sobre la terapia con acupuntura cuando usted sufre de parálisis facial o también si ha acabado con algún tipo de secuelas que mejor que pronto se pueda atender. Yo le agradezco a nuestra invitada, Angelique Espinales de Medi Natural, que la han acompañado. Vamos a una pausa y tenemos más invitados esta mañana de viernes. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni